Bienvenidos a nuestro noticiero de hoy. Hoy, hablaremos sobre las tensiones económicas entre China y Estados Unidos. Recientemente, China acusó a Estados Unidos de abusar de su hegemonía, difundir narrativas falsas y causar inestabilidad económica mundial con el dólar. Esto se produce en medio de una creciente rivalidad entre las dos potencias mundiales, y ha llevado a un aumento en las tensiones económicas entre los dos países. China ha acusado repetidamente a Estados Unidos de tratar de contener su crecimiento económico y tecnológico, mientras que Estados Unidos ha acusado a China de prácticas comerciales injustas y robo de propiedad intelectual. La acusación de China de que Estados Unidos está difundiendo narrativas falsas, se refiere a la narrativa de que China es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Estados Unidos ha llevado a cabo una campaña global para persuadir a sus aliados de que no utilicen tecnología, China en sus redes 5G, argumentando que la tecnología china podría ser utilizada por el gobierno chino para espiar a otros países. China también ha acusado a Estados Unidos de causar inestabilidad económica mundial con el dólar. China ha estado buscando reducir su dependencia del dólar estadounidense, y ha estado tratando de promover el uso de su propia moneda, el yuan, en el comercio internacional. La acusación de China se produce en un momento en que muchos países están buscando reducir su exposición al dólar estadounidense debido a la política económica de Estados Unidos y el aumento de la deuda pública. Esta situación económica tensa entre China y Estados Unidos ha llevado a un aumento en la volatilidad del mercado mundial. Los inversores están preocupados por una posible guerra comercial entre las dos potencias mundiales, lo que podría tener consecuencias graves para la economía global. Como siempre, seguiremos de cerca esta situación y les mantendremos informados de cualquier novedad. Entre otras noticias, Taiwán ha anunciado que reforzará sus lazos militares con Estados Unidos para hacer frente al expansionismo autoritario. La noticia ha sido recibida con gran interés y preocupación en la región, ya que se trata de una clara señal de la creciente tensión entre Taiwán y China. El presidente de Taiwán, Tsai Ing-wen, ha declarado que la decisión de fortalecer los lazos militares con Estados Unidos es una medida necesaria para proteger la democracia y la libertad en la región. Esta medida se produce en un momento en que China ha intensificado su retórica y acciones en contra de Taiwán. La isla, que China considera una provincia rebelde, ha sido objeto de constantes presiones y amenazas por parte del gobierno chino, que busca anexarla por la fuerza si es necesario. Por su parte, Estados Unidos ha sido un firme defensor de la democracia y la libertad en Taiwán, y ha manifestado su compromiso de proteger la isla de cualquier agresión externa. El anuncio del fortalecimiento de los lazos militares entre Taiwán y Estados Unidos es una muestra de la colaboración y cooperación entre ambos países en defensa de los valores democráticos y la paz en la región. Y las rivalidades geopolíticas que existen en la región. En la región de prensa, el mandatario ruso afirmó que las sanciones económicas impuestas por los países occidentales contra Rusia tienen, como objetivo debilitar la economía del país y socavar su posición en el escenario mundial. Putin también señaló que estas medidas son injustas y que Rusia no es responsable de los conflictos que han surgido en el mundo. Esta no es la primera vez que Rusia se enfrenta a sanciones económicas impuestas por países occidentales. En 2014, tras la anexión de Crimea por parte de Rusia, la Unión Europea y Estados Unidos impusieron sanciones económicas a Moscú. Desde entonces, las relaciones entre Rusia y Occidente se han tensado, y se han producido varios incidentes en los que ambos bandos se han acusado mutuamente de provocaciones y acciones hostiles. Las declaraciones de Putin han sido recibidas con reacciones mixtas. Mientras algunos apoyan las críticas del presidente ruso a Occidente, otros creen que Rusia debería centrarse en resolver sus problemas internos antes de culpar a otros países por sus problemas económicos. Si cuál sea la opinión que se tenga sobre las sanciones económicas contra Rusia, lo cierto es que este tema es un tema delicado y complejo que sigue generando tensiones entre Rusia y Occidente. La siguiente noticia nos habla de... En esta ocasión, les traemos un tema que ha sido objeto de gran preocupación a nivel internacional. Rusia ha anunciado que suspende su participación en el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas. El Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, también conocido como START, fue firmado en 2010 entre Estados Unidos y Rusia, con el objetivo de limitar el número de armas desintegradoras desplegadas por ambos países. El Tratado ha sido considerado como uno de los pilares de la seguridad global. La decisión de Rusia de suspender su participación en el Tratado ha generado gran preocupación en la comunidad internacional. El presidente Vladimir Putin ha justificado la medida argumentando que Estados Unidos... El acuerdo al desplegar sistemas de defensa antimisiles en Europa. Esta medida ha generado una respuesta inmediata por parte del gobierno de Estados Unidos. El secretario de Estado, Antony Blinken, ha declarado que la suspensión del Tratado por parte de Rusia es... Un movimiento lamentable, que aumenta la posibilidad de una carrera armamentística. Además, la decisión de Rusia de suspender su participación en el START ha sido criticada por otros países miembros del Tratado, incluyendo Reino Unido y Francia, quienes han llamado a Rusia a reconsiderar su decisión. En resumen, la suspensión de la participación de Rusia en el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas ha generado... ...preocupación en la comunidad internacional y ha aumentado la posibilidad de una carrera armamentística. Esperamos que las autoridades rusas reconsideren su decisión y trabajen junto con otros países para preservar... ...la seguridad global. Les traemos una importante información que ha sacudido el mundo político internacional. Rusia ha convocado a la embajadora de Estados Unidos en Moscú en medio de tensiones crecientes entre ambas naciones. La medida fue tomada luego de que el presidente estadounidense, Joe Biden, afirmara que el mandatario ruso, Vladimir Putin, es un... ...criminal, en una entrevista con un periodista estadounidense. La embajadora, Davoro Burks, fue llamada a la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso el pasado martes. Durante la reunión, el viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Rajabkov, expresó su preocupación... ...por las recientes declaraciones del presidente Biden y la retórica negativa de los... ...medios estadounidenses hacia Rusia. Rajabkov calificó la situación como... ...inaceptable, y pidió a Estados Unidos que deje de interferir en los asuntos internos de Rusia y respete su soberanía. También instó a la embajadora a trasladar este mensaje a Washington. La tensión entre Rusia y Estados Unidos ha ido en aumento en los últimos años debido a una serie de... ...desacuerdos en temas internacionales, como el conflicto en Siria, la crisis en Ucrania y la interferencia electoral. La convocatoria de la embajadora Birx es una muestra más de la creciente hostilidad entre ambas naciones y ha... ...sido interpretada por muchos analistas como una señal de que las relaciones podrían empeorar aún más. Seguiremos informando sobre este importante acontecimiento y las implicaciones que puede tener en la relación... Entre Rusia y Estados Unidos, manténganse al tanto de nuestras noticias.